Una de las cosas también que a mí más me impactó y que recuerdo fue cuando decidimos en el año 73 que la escuela iba a llevar el nombre de Héroes de Trelew y que recibimos en ese momento, a cumplirse un año de la masacre de Trelew, a los sobrevivientes, los recibimos en la facultad y bueno, para mí realmente fue una de las cosas más importantes que vivimos en esa generación, la presencia de los sobrevivientes de Trelew y adelante de ellos haberle puesto a la escuela el nombre de Héroes de Trelew. Mi paso por la Escuela de Ciencia y la Información fue lo que me permitió comprender primero cabalmente el entorno, la realidad en la que uno se movía, entender la necesidad del compromiso, el compromiso político, social, personal, la necesidad del sacrificio y que este compromiso tenía que ser indudablemente con los que menos tenían, con los desposeídos y eso fue lo que me marcó definitivamente para toda la vida y comprender el altísimo valor y el respeto que todavía aún hoy sostengo por la política como elemento transformador de la realidad. Gracias. 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 Gracias.